Como que no existía aquí la ley, como que no existían instituciones, por ejemplo ANDA y el Ministerio de Medio Ambiente, como que no existía derecho. Son las declaraciones de representantes del Movimiento Ciudadano por el Agua ante la situación que están viviendo habitantes de la comunidad La Labor en Aguachapán. Desde hace más de un mes, los lugareños de esa comunidad en Occidente han protestado en contra de la perforación de pozos en la zona por parte de la empresa Salazar Romero, acción que les dejaría sin el derecho al agua. Y lo que a cambio de eso recibe es represión. A cambio de eso, lo que recibe en un primer momento es una cantidad de policías, de personas vigilantes de la misma empresa que llegan a querer atemorizar. Y toda esta situación llevó a la detención de varias personas que se manifestaron para defender el derecho de miles de personas. Capturan a tres, dos hombres y una mujer y la audiencia se realizó el 29 y les llevan a instrucción a tres durante tres meses con detención y a cuatro personas en libertad, pero con medidas sustitutivas. Entre estas detenciones arbitrarias por parte de la PNC se dio la captura de uno de los miembros de la institución. Por favor, señor Nayib Bukele, venga y investigue. Nosotros votamos por usted. Los familiares de estos defensores del agua esperan justicia. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.